Yo no entiendo cuál es la necesidad de que te escriba y que tú no me contestes Estoy metido todo el día en tu Instagram esperando una foto o una historia para verte ¿Dónde estás que yo voy? Y no pasa de hoy Que te vea, que te vea Tú a mí me cambiaste mi plan Desde ese día que a ti yo te besé ¿Y quién diría que tu piel me hizo mal, bebé? Tú a mí me gustas y yo te gusto igual Aunque lo quieras negar Tú me conoces, tú sabes cómo soy A donde digas, tú sabes que yo hoy Tú eres la niña buena y yo soy tu bapos Y no dejes pa' mañana lo que se puede hacer hoy Y dime cuál es tu plan Yo le llego que estoy loco por verte de nuevo Estamos envueltos en un juego, no entres pa'l calentón Si tú nunca has jugado con fuego y yo sé Que tú quieres verme también Yo sé que te mueres de ganas Bebé, no lo dejes pa' mañana Tú me cambiaste mi plan Desde ese día que a ti yo te besé ¿Y quién diría que tu piel me hizo mal, bebé? Tú a mí me gustas y yo a ti te gusto igual Aunque lo quieras negar Aquí estoy yo, siempre dispuesto pa' ti Me gusta todo, dos sin limitaciones Y se supone que dejé claras mis intenciones Ay, mami, ya vamos a ese lugar Donde nadie nos pueda encontrar Tú me cambiaste mi plan Yo sé que estando sola Estás bien, nadie la controla Me dijo que nos enamora Pero enamora Y ahora me estoy contigo esa nana No, 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 Oriel Santana Desde ese día que yo te besé Y diría que tu piel me hizo mal Ella sabe que es que tu piel me hizo mal Aunque lo quieras, no lo que nunca falla Es J.D. para ti, baby Desde ese día que a ti yo te besé Dímelo, Noriel ¿Y quién diría que tu piel me hizo mal, bebé? Tú a mí me gustas y yo a ti Te digo igual Aunque lo quieras negar